Porque el Senado tiene varios temas para tratar antes de que acabe el año, probablemente el principal es la reforma jubilatoria, para lo cual, recién comentábamos, se conformó una comisión especial con 17 integrantes que va a comenzar a estudiar este proyecto. Además, también el Senado va a tener que expedirse sobre el pedido de juicio político que elevaron los ediles de Montevideo contra la Intendenta de la Capital, Carolina Cose. Para conversar sobre estos temas y también sobre otros asuntos de la actualidad nacional, recibimos ahora a Óscar Andrade, Senador del Frente Amplio. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar por acá. Bienvenido. Óscar, para situarnos un poco, empezar por conocer cómo transitó el Frente Amplio este proceso hasta definir cómo se iba a parar frente al proyecto del oficialismo de la reforma del sistema jubilatorio. En ese proceso, ¿pesaron más los componentes políticos o técnicos para definir el rechazo? Bueno, yo creo que no son separables los políticos. Hay elementos que claramente son políticos. O sea, el gobierno que hoy llegó, la coalición que nos gobierna, llega al gobierno con este tema en campaña electoral y con una promesa contundente en campaña electoral. O sea, que el hoy presidente de la calle en toda la campaña se comprometió a que iba a ensayar una propuesta de reforma de la seguridad social que no iba a afectar a quienes estuvieran en actividad. Es más, participó de una polémica, yo recuerdo, pública, con un planteo que hace Mujica en su momento, de decir, bueno, vamos a tener que enfocarnos en la reforma de la seguridad social y dice, no comparto de ninguna manera cambiar las reglas de juego al que ya hoy está trabajando. Bueno, y claramente tenés un elemento, que ese sí es político, de decir, bueno, no se cumple una promesa electoral, no de un tema cualquiera, de un tema de enorme sensibilidad. Todo el mundo sabe que estamos tratando un tema de muchísima sensibilidad, en el sentido de que más de un millón de quienes hoy estamos trabajando y tenemos menos de 50 años, nos vamos a ver afectados en la necesidad de tener más años de trabajo para poder jubilarte, en tanto que tenés más edad, y jubilarte con una jubilación peor. Eso es indiscutible. O sea, cualquiera acá saca una cuenta y dice, bueno, si yo tengo que jubilarme con el promedio de los últimos tres años es una cosa, si debo conseguir los mejores 10 es una cosa, claramente los mejores 10 son mejores que los mejores 25, salvo un escenario medio improbable de que alguien tenga una estabilidad donde todos los meses cobra lo mismo durante 25 años de su vida, que en todos los escenarios que se ha estudiado no es lo que existe en la realidad. Entonces, sí, es un elemento político. Lo otro es un elemento de la integralidad de la reforma. Una discusión integral de seguridad social debiera no solamente colocar las condiciones en las que accedes a la jubilación, sino también cómo financiás la seguridad social. Y ese es un costado en el que no se ha querido tratar inequidades que en algunos casos son muy claras. Dame un ejemplo. Un kiosquero hoy contribuye más a la seguridad social que un propietario de 550 hectáreas. En términos de sostener la seguridad social, no parece sensato que quien es dueño de su kiosco tenga que aportar más a la seguridad social que quien tiene, si estas son, por ejemplo, en Soriano. Sí. No, pero con respecto a esto es importante destacar que hay cierta urgencia por concretar la reforma en el sistema jubilatorio, desde el punto justamente de las pensiones y de las facilidades, de todo lo previsional. Si en esta discusión, que ya de por sí es compleja, incluimos todo lo que refiere a la seguridad social, todo el proceso sería mucho más complejo aún. Pero suponete que tenés una discusión en el canal. Y dicen, mirá, el canal está andando mal. Tiene dificultades el canal desde el punto de vista del financiamiento. Entonces, para resolver esas dificultades vamos a bajar los salarios y vamos a quitar beneficios y vamos a modificar. Bueno, si vamos a discutir en el escenario de complejidad, discutamos todo. Y el dueño del canal dice, no, pero lo que no se puede tocar es mi rentabilidad. Mi rentabilidad, esa no va a ser parte de la salida. Vas a decir, no, pero pará. Si tenemos una situación de dificultad donde lo que queremos discutir es la sostenibilidad financiera, pongamos todo en la discusión. En este caso, no se pone todo en la discusión. Ni en el sentido de cómo se financia la seguridad social. Ni en el sentido de inequidades que en algunos casos son indiscutibles. O sea, el debate técnico dejó en esto mucha claridad en el sentido de las inequidades de seguridad social. Ni en la garantía de atender demandas que se colocan como fundamento de la reforma. La reforma es decir, bueno, Uruguay tiene un problema en la infancia. Sin duda, sin duda tenemos un problema en la primera infancia que tiene que ver con mayor nivel de pobreza en la primera infancia, mayores niveles de violencia. Los informes del CIPIAB son interpelantes. Mayores problemas de inseguridad alimentaria. O sea, los informes de la propia ANEP de los últimos dos años respecto a UTU, CAIF y también del 2019. O sea, es un problema anterior, pero que en todo caso se agravó. Pero más allá de la comparación, lo que estoy diciendo es tenemos ahí un problema, pero no viene acompañada la reforma de elementos que coincidan en decir, bueno, parte de esto fortalece el sistema de cuidado, parte de esto genera componentes de protección social más ancha. Más allá de que el nombre de la comisión era el principio, comisión de expertos en la seguridad social y que estaba planteado así, en realidad en la discusión siempre se asumió que era una reforma previsional del sistema jubilatorio, ¿no? Se nos marcó el perímetro. O sea, cuando se empezó la discusión, la delegación nuestra, seguro, dijo acá hay que discutir todo y se dijo, no, acá solo vamos a discutir esto. Digamos minoría, pero no es que nosotros renegamos a decir, bueno, vamos a una discusión integral. O sea, que parece sensata la discusión integral. Y después tiene elementos muy gruesos, o sea... Puede parecer sensata, pero no es lo que eligió hacer el gobierno. Pero fue lo que votamos en el Parlamento. En el Parlamento votamos una comisión de expertos para discutir una reforma de la seguridad social. Ahora vuelve al Parlamento. Y vuelve una reforma que no es de la seguridad social, sino que es de pensiones. Después tiene componentes que nos parecen que son equivocados. O sea, que el ahorro sean las prestaciones a las personas en situación de discapacidad como mensaje. O sea, nosotros discriminamos fuertemente a la población en situación de discapacidad. La discriminamos cuando organizamos el transporte sin tenerlo en cuenta, cuando organizamos viviendas sin tenerlo en cuenta, la educación sin tenerlo en cuenta, la salud sin tenerlo en cuenta. Y es obvio que una persona en situación de discapacidad tiene más costos que una persona que no está en situación de discapacidad. Es elemental. O sea, no es que la prestación a quien quedaba en situación de discapacidad era mayor por un exceso de generosidad. Sino por un elemento de elemental sentido común. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿es ahí que queremos ahorrar? O nosotros creemos que no. Que ese no es el ahorro que tenemos que hacer como sociedad. Al contrario. ¿Cómo es la afectación en ese caso? ¿Cómo es la afectación en ese caso? Es casi un 20%. O sea, la forma de cálculo de la prestación de la tasa de reemplazo a las poblaciones en situación de discapacidad se afecta. O sea, si vos quedás sin trabajo y hernia de disco en la columna, o inmovilidad, o caíste de un andamio, industria figurífica o construcción, que son dos sectores, bueno, también me daría para argumentar cómo no se puede aumentar la edad al barrer. Aumentar la edad al barrer, pensar que... No, pero el punto de la discapacidad parece un punto claro en el cual se puede dar la batalla en el Parlamento y se puede lograr cambiarlo. Parecería... Sí, pero es un punto que mueve la aguja. Y bueno... Porque la... O sea, hay puntos que no mueven la aguja en lo económico, aunque pueden ser muy sensibles desde el punto de vista político, muy fuertes en lo comunicacional, y hay puntos que mueven la aguja en lo económico. Este claramente es un punto que mueve la aguja en lo económico, por lo tanto, no proyecto que sea sencillo el cambio. Lo otro, aumentar la edad al barrer no parece tener sentido. Y el proyecto aumenta la edad al barrer. No es lo mismo llegar a los 65 años en determinadas actividades que en otras actividades. Pero hay excepciones. En Zunca es una, por ejemplo. No, no es. ¿No? No, claramente no es. ¿Cómo no? Fue en la etapa de los diarios, no es. Ese proyecto no es. O sea, el proyecto que dice... Construcción y rurales, ¿no? ¿Qué se exceptúa? Algunos puestos de trabajo. ¿Cuáles? No se sabe. Va a haber algunos... Eso no quiere decir que no es, tío. Sí, no es. Déjame terminar de explicar por qué no es. Algunos puestos de trabajo. ¿Cuáles? No se sabe. ¿Quién lo va a determinar la reglamentación? ¿En función de qué? De los que entienda que algún puesto de trabajo de la construcción sea el más complicado. Bueno, pero está, si tengo un puesto de trabajo complicado, capaz que no me agregan. No, no. Solo a los mayores de 45 años. O sea, todos los menores de 45 años, en un momento van a ser todos, porque en proyección hacia adelante van a ser todos, no quedan excluidos. O sea, muy restrictivo. Pero más restrictivo aún. Porque además de en ese puesto de trabajo tenés que tener los 8 últimos años de trabajo. En ese puesto de trabajo. O sea, un trabajador de la construcción que haya trabajado 2 años y medio en la pesca y 7 años y medio en la construcción. De estos hay un lote, por más que esté en un puesto de trabajo considerado riesgoso. Ejemplo, yo supongo trabajo confinado, trabajo en altura, aún así va a tener que trabajar hasta los 65 años. O sea, es muy restrictivo. O sea, nada tiene que ver lo que se comunicó de anuncio. Es decir, bueno, uno miraba y dice, bueno, la construcción queda excluido. Parece lógico. En Perú, en la Argentina, la construcción se jubila a los 55 porque sufre envejecimiento precoz. Hay un conjunto de informes técnicos, de estudios epidemiológicos. O sea, morís antes. En un sector que morís antes, que es algo que también el proyecto no incorpora. Fíjate que el estudio técnico trae informes de distintas zonas, uno muy claro de Chile, donde la expectativa de vida en un barrio pobre, de condiciones precarias, en mujer y hombre, es 11 y 18 años menor. Y esto que fue parte del estudio de seguridad, no se contiene. No es que todos extendemos la edad de manera similar. Hay ahí también desigualdades. Entonces, falta integridad en el proyecto. Entonces, voy de vuelta. Prácticamente se corre al barrer, ¿no? Salvo algún puesto de trabajo de la construcción y rurales que sea mayor de 45 años y que en los últimos 10 años se ha metido más de 8 en ese puesto de trabajo específico, lo que es muy poco. Las ventanas de discusión que abre el proyecto justamente para integrar nuevas ocupaciones que ameriten eso o que eventualmente cambien... O eliminar estas. ¿Eh? O eliminar estas. O sea, las ventanas son en la doble dirección. Bueno, uno supone que es para agregar que se empezó con algo de mínima. Bueno, a mí me parece que ahí... Bueno, el trabajo doméstico, por ejemplo, el trabajo doméstico debería estar ahí. El trabajo doméstico, sin duda, pero la industria figurífica. Anda a una planta de sosado de faena, repito, la mitad de sus compañeros se jubilan por discapacidad hoy. O sea, hoy no llegan a completar los años. Y después hay temas que son de mucha sensibilidad. O sea, nosotros vamos a votar hasta hoy, hasta votar la reforma, quien tiene 65 años de edad y 25 años de trabajo se puede jubilar. Cuando votemos la reforma, quien tiene 65 años de edad y 25 años de trabajo no se va a poder jubilar. Pero esa situación no va a desaparecer. O sea, no es que va a desaparecer, porque hoy votemos, no, miren, usted con 25 años de trabajo y 65 de edad no se va a poder jubilar. Y el problema no está en poder computar más años. El problema es cuando quedás desempleado, Asada. O sea, no es sencillo. Cuando participamos del diálogo, hay sí un diálogo de seguridad social, porque no fue solamente un trabajo técnico durante dos años. Hubo un conjunto de estudios que demostraban que a determinada, sobre todo por encima de los 50, volver a conseguir trabajo es muy difícil. Es decir, es mucho más complejo reinsertarte en el trabajo. Entonces, cuando establecesse... Por eso es que flexibilizamos la condición de acceso a la jubilación. Antes jubilación por edad avanzada, era solo 70 y 15. En su momento bajamos a 65 y 25 para también poder acceder a la jubilación por edad avanzada. Entonces, vamos a ahorrar en pagar jubilaciones. Ahora, cuando ahorremos en pagar jubilaciones, esos miles de uruguayos que van a estar en esa circunstancia, porque si bien ha retrocedido la informalidad a lo que fue el periodo de 85-2005, estaba en un 20, 20 y poco, y ese periodo anduvo en torno a un 40, sigue siendo importante la informalidad y sobre todo la densidad de cotización en las franjas más bajas de ingreso va a dificultar mucho el acceso a la jubilación. Entonces, no es poco lo que estamos tratando, porque para la sustentabilidad financiera, o sea, para que gastemos menos en seguridad social, vamos a tener un problema social, que es decir, bueno, va a haber miles de uruguayos que van a estar en esa situación, no van a tener ningún ingreso y no se van a poder jubilar. Y eso, por más que te cierre la ecuación financiera, te va a generar un problema social, que fue por el cual se flexibilizaron las jubilaciones en el 2008. O sea, se critica la reforma del 2008, pero en el 2008, y esto lo sabe... De alguna manera explica el déficit, ¿no? No, lo que explica el déficit es que las jubilaciones se aumentaron por 3. Digo... Están más bajas. Pero si dio facilidad... No solo eso. Claro, pero si vos me decís, ¿cuál es la explicación más importante del...? A mí me gustaría igual problematizar el déficit del EPS. Porque en realidad, si el EPS se dedicara a pagar jubilaciones, prácticamente no tendría déficit. El tema es que el EPS, aparte de jubilaciones, paga 400.000 asignaciones familiares, que se pagaban 100.000. O sea, la asignación familiar dejó de ser un derecho del padre trabajador con aporte para ser un derecho del niño y mejorarse para los niños más jóvenes, las familias más pobres. O sea, lo que estamos diciendo es... También miremos esas políticas. Porque en definitiva, cuando decimos a la infancia, bueno, no hay duda que el EPS destina hoy muchísimo más de lo que destinaba a primera infancia, porque antes eran muchos menos los que cobraban asignación familiar, se multiplicó y se multiplicó el monstruo. No, pero la relación entre lo que el EPS, o el gasto en protección social, en términos generales, que el Estado le dedica a primera infancia y a los jubilados, es abrumadora. Tiene que ser mayor en la infancia. Yo estoy de acuerdo. Claro, pero ahora estamos hablando de que es uno... Claro, pero no estamos discutiendo de que se va a aumentar en la infancia. Sí, bueno. Ojalá fuera esa decisión. Bueno, no, no. Nosotros estamos discutiendo... Rodolfo Zatán acá defendió que la ventaja de ordenar un poco... Pero no está en el articulado en ningún lado. Si vos me decís, estamos discutiendo que acá, al contrario, el sistema de cuidado se congeló. Y la expansión que venía de Centro Caif, el ritmo de expansión de Centro Caif ha tenido un momento de estancamiento. O sea, vos decís, estamos en un momento donde multiplicamos las políticas de infancia. No, no multiplicamos las políticas de infancia. Es más, recortamos recursos en la ANEP, que si algo tiene que ver la educación es con atender las cuestiones de infancia. No, bueno, se dedicaron algunas, tanto en la rendición de cuentas actual como en la posada de la infancia. El resultado que tenemos en la infancia es que en un país que exporta 50% más que lo que exportaba en el 2019, tiene 22% de pobres cuando tenía 16%. Ese es el resultado. Es duro, es crudo, que tenés un 40 y pico por ciento, según el informe que hace la ANEP de Urices en secundaria que están en inseguridad alimentaria. Y uno cada 10 en inseguridad alimentaria grave. Ese es el resultado que tenemos. Yo estoy lejos de pensar que es un resultado de éxito. Ahora, como resumen de la discusión, a cuenta de que esto va a seguir porque recién está empezando la discusión en la seguridad social. Vos estás con la idea que manifestó a título personal el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, de votar en contra en mayoría y después ir viendo qué artículos son favorables. Esos artículos que pienso que los vamos a votar. Bueno, el Partido Socialista aparecía en el país que estaba con otra tasitura de no apoyar ningún artículo. A ver, voy a poner un ejemplo. Hay un artículo que establece la posibilidad de que si adoptás un niño en situación de discapacidad se te compute en dos años en vez de uno. Te voy a votar. Pero claramente no es el centro de la reforma de seguridad social. Si no voy a votar que no te pueda jubilar a determinada edad si no generamos mecanismos de acceso democrático al trabajo. O sea, si esa persona de 60 y pico no tiene cómo volver a conseguir trabajo, o sea, ¿se entiende? O sea, hay elementos... Estás a fin de votar los proyectos que no generas instrumentos que permitan. Si no toca componentes contributivos que tengan que ver con elementos de cómo se financia, porque yo sé que he dicho, bueno, pero el Frente no tocó elementos contributivos, pero no recortó derechos. O sea, cuando tenés una discusión que lo que tiene como centro es para la sustentabilidad financiera, vas a tener que trabajar más años y jubilarte con menos, que es el centro de lo grueso, y vas a bajar pensiones a la... Bueno, para nosotros hay temas que son muy sensibles. Que una mujer y la familia, un compañero que muere en un accidente de trabajo no tenga pensión vitalicia. ¿Qué ahorro estamos haciendo? No hicieron la reforma, es cierto, no recortaron, pero mantuvieron una situación deficitaria que afecta a las cuentas del Estado y entre otras perjudica a los niños donde no hay recursos para volcar porque el Estado gasta una cantidad que no puede sostener en la seguridad social. A ver, la asistencia a la seguridad social se redujo en los periodos de gobierno del Frente Amplio. No aumentó. Y se redujo fundamentalmente porque pasaste de 900.000 trabajadores cotizantes a un millón y medio de trabajadores cotizantes. O sea, no es que incrementaste la asistencia a materiales y las políticas en la infancia no se redujeron en los gobiernos del Frente Amplio, se multiplicaron por tres los CAIF. O sea, y bueno, tanto es así que teníamos dos tercios de... Pero no es el debate ahora. Pero el... Dos tercios de gurises en la pobreza y bajate un licencia. El fenómeno de la pobreza concentrada en la infancia. Estaba en el gobierno del Frente Amplio, es inegable. Es estructural del Uruguay. Exacto. Tanto que duplica la pobreza en la infancia a la pobreza general. Pero no es que no se hayan incrementado las políticas de infancia, que no es lo mismo, ¿no? Entonces vos decís, hay que incrementar las políticas de infancia como parte de un gran acuerdo, bueno, discutámoslo, no es lo que está discutiendo ahora. No, no. O sea, no está arriba de la mesa una propuesta integral que coloque compromisos país. Vos tenés que discutir, decir, mirá, acá se van a incrementar las políticas para la discapacidad, que es la población más en el horno que tenés, más contra el piso, ¿no? Con mayor niveles de pobreza, con mayor niveles de exclusión y vamos a hacer un esfuerzo, pero no es lo que está pasando. A ver, el sistema de cuidados lo que tenés es que se congeló. Tenés un montón de gente en situación de discapacidad que está reclamando el sistema de personal y no tiene. Y eso no es parte de esta discusión. ¿Tiene o no sé que ser parte de la discusión el incremento del sistema de cuidados? Claramente que sí. O sea, lo primero es, ensantemos el perímetro, porque si parte del perímetro es los trabajadores van a tener que trabajar más años para jubilarse con menos, ¿no? Bueno, los empresarios no van a hacer ningún esfuerzo en materia de seguridad social. Lo otro, esos recursos que se destinan de ahí no van a ser para atender la situación de la discapacidad, la infancia, bueno, esa discusión más integral es diferente. La discusión integral, quería idea de esto que vos decís, porque seguramente no se va a dar por la forma en la que está planteada esta reforma, ¿no? Una reforma jubilatoria, concretamente no de la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que propone el Frente Amplio en cuanto a la financiación? ¿Que los empresarios aporten más y de qué manera? Bueno, yo creo que hay capacidades contributivas muy claras. Voy a poner un ejemplo, tenemos un punto del producto que se destina para asistentes a seguridad social por encima de lo que recibe de IVA. Tenemos más de tres puntos de exoneraciones de IRAE e impuesto al patrimonio. Es ahí, sacar las exoneraciones o bajarlas. Más de tres puntos. No, todas no, porque vos tenés que estudiar. O sea, si se saca una exoneración y resulta que cae una actividad económica, no. Ahora, hay estudios internacionales hasta del BID que demostraron que más de la mitad de estas exoneraciones eran inversiones que iban a llegar independientemente de la exoneración. Entonces, no hay discusión de estas características. De estas características, cuando estás pidiendo sacrificio, repito, al trabajador que estuvo en la informalidad, que tiene dificultades, o trabajadora, que va a llegar a los 60... La doméstica que llega a 65 años con 25 de aporte y no se va a poder jubilar. Y si queda sin trabajo va a un drama. O sea, a esa persona le estamos diciendo usted va a tener que aportar más a la seguridad social. Es a esa persona, ¿no? Porque en realidad que tiene trabajo estable o es empleado público, no va a tener dificultades con respecto a los requisitos que se colocan. Pero el trabajador rural, el trabajador de la safralidad, la doméstica, el trabajador de la pesca, el de la construcción, los trabajadores de la forestación, los trabajadores del citrus, esos sí van a tener mayores dificultades. O sea, tengamos claro que estas exigencias son exigencias que fundamentalmente afectan a los trabajos de mayor intensidad física y a los trabajos de mayor safralidad. Es ahí que estamos descargando. Cuando se dice, bueno, esta reforma atiende mejor a los que están peor, bueno, no, claramente no, porque uno estudia y claramente los sectores de actividad con más baja densidad de cotización, no porque no trabajen, sino porque muchos trabajan en la informalidad y no porque elijan trabajar en la informalidad, sino porque no comen si no tienen esa posibilidad de trabajo, son los más afectados. Entonces, hay una discusión que tiene esos costados. Yo vamos a intentar minimizar esos costados, que haya sectores que se atiendan en particular, que no se los coloquen en condiciones nuevas cuando después lo que te vas a comprar es un problema mañana, pero además que el esfuerzo económico para sostener la seguridad social sea diferente. Si vos computaras por fuera del BPS las exoneraciones que el propio BPS da, bueno, el déficit de BPS sería distinto. Y si solo el BPS pagara jubilaciones y se computara por fuera lo otro que atiende el BPS, que es un montón, el déficit de BPS sería diferente. Hasta si la DGI no le cobraba al BPS los 100 millones de dólares que le cobra por año por la transferencia de los puntos del IVA. Pero cuando analizamos contablemente el BPS, y es un análisis que también depende de la forma en la que lo realizás, ¿no? Bien, cambiamos de tema, ¿les parece? Dale. ¿El Frente Amplio no va a participar de la Comisión Investigadora sobre Charles Carrera? Sí, no va a participar por una razón, es que se hicieron cuenta la bancada con sendos informes jurídicos que sostienen que cuando un tema está en la justicia no se debe desarrollar una Comisión Investigadora. No fue la actitud que se llevó adelante con la Comisión Investigadora por el caso de Turismo, ¿no? Pero fue simultáneo, ¿no? O sea, fue la denuncia hecha en medio que se armaba la Comisión Investigadora. Bueno, se presentó la denuncia cuando estaba para empezar a trabajar la investigadora, es básicamente lo mismo, se presentó la denuncia... Se armó una Comisión Investigadora que después se acordó que fuera general, pero básicamente... No, parecen ser casos muy similares. Lo que discutió la bancada es, este tema está en la justicia, la justicia de los laudes, tiene derecho el compañero a defenderse en tribunales de un tema que está en la justicia. Es más, sí fue el argumento, porque yo tenía en el Senado un diputado que se dio lo de Cardoso que se tomó para no convocar una Comisión Investigadora por el caso Asteciano. O sea, el Frente Amplio no convoco una Comisión Investigadora por el tema Asteciano porque decimos, está en la justicia, estando en la justicia sostenemos el criterio de no armar una Comisión Investigadora en paralelo a que la justicia investigue. ¿Tiene una opinión sobre el caso Carrera? Sí. A ver, primero, el tema está en proceso de investigación, vamos a esperar que se lauden los tribunales. Pero políticamente... A ver, lo que tenés arriba a la mesa es informes de que el Ministerio sí podía abrir la posibilidad de atender la situación de una persona en estas condiciones para atenderse en componentes médicos. Pero es algo que los tribunales tienen que laudar, ¿no? O sea, se abrió el tema está en la justicia, no está bueno que lo dirimamos en la prensa cuando el tema está en la justicia. Fíjate una cosa, el Flaco Los Santos tuvo siete causas penales que lo laudaron en la prensa las causas penales, ¿no? Y cualquiera que iba mal donado era la mañana, la noche del día, irregularidades, corrupción, manejo de fondo durante muchos años. Laudaron las siete... Ya pasó las elecciones, ¿no? Pasaron las elecciones, el impacto te lo llevás en términos mediáticos, ahora se laudó que es inocente, pero ya no quedás igual después de que se laudó en términos de la prensa. Entonces, me parece sensato que si el tema está en la justicia, que la justicia laude con muchos más elementos que los que tenemos nosotros dos hoy. Yo no soy experto... Martín decía hoy que el Frente Amplio no participara en la Comisión Investigadora era una señal de que Charles Carrera no tenía a quien lo defendiera. Yo no soy... Sí, pero está equivocado. Yo no soy experto en... Por más que es muy hábil comunicando. Yo no soy experto en derecho administrativo público, ¿no? Pero, en principio, lo que afirmamos es que los compañeros que estaban al frente del Ministerio esa facultad la tenían de poder hacer atender una situación muy particular, muy particular. No hay ningún elemento de que hayan puesto trabas para que se lleve el tema de la justicia, que fue algo que se manejó. Al contrario, hay elementos que se estimuló que el tema se llevara a la justicia porque en muchos casos se dio una manija de este costado. Si vos se quiso tapar el hecho de un subalterno, bueno, todo eso nos parece que no pasó y bueno, esperemos que el tema se laude y no tiene que laudarse. Ahora, perdón, sobre este tema hay una situación de discrecionalidad más allá de que el tema se esté investigando, una discrecionalidad clara reconocida por el propio Carrera sobre la decisión que se tomó y ahí te aparece un tema muy injusto con la cantidad de otras personas que podrían estar en una situación similar y necesitarían atención, una atención como la que recibió esta persona. ¿Eso no hace un poco de ruido? ¿Vos decís que temas similares en los que haya una denuncia el Ministerio está involucrado por una situación de una actividad donde participa un oficial del Ministerio y balea a una persona que queda en situación de discapacidad? No, digo personas que pueden estar a mí si me decís en términos de sentido común sería sensato que en un caso donde participa gente del Ministerio del Interior y una persona salga afectada garantizarle la cobertura de salud es lo mínimo. O sea, saquemos carrera, ¿no? Coloquemos que acá en la calle hay un incidente donde un policía queriendo o sin querer hiere una persona que no tiene asistencia. ¿No sería sensato que el Ministerio garantice la asistencia médica? ¿Y por qué no tiene asistencia? Hay asistencia para todos. Claro. Lo que pasa es que eso no se comprobó en la justicia y hay esta parte del libro. Está bien, lo que estoy diciendo es... De hecho, ese funcionario policial está pensando... El tema está en la justicia una vez que se instala, ¿no? Se accede a garantizarle la atención médica, ¿no? Si eso... Eso no de sentido común, a mí me parece que de sentido común. Es decir, bueno, garantizarle las cuestiones de asistencia médica a una persona en esas circunstancias. Pero hay leyes, ¿no? Y además... Y además... Camino... Claro, pero vos estás convencido que las normas no habilitan al Ministerio de Interior... No, yo no... Bueno, eso lo tienen que laudar los tribunales. No solo la asistencia médica sino la asistencia económica, ¿no? Sí, una asistencia médica y un viático, ¿no? Que además fue reclamado hasta por legisladores del Partido Nacional de ese departamento, ¿no? Es lo que te diría hoy. Hay muchos casos similares, ¿no? Esta persona ingresó a trabajar a la Intendencia de Rocha con nombre y apellido. ¿Es la única persona en situación de discapacidad en Rocha? ¿No? Lo colocamos con la misma importancia... Bueno, de hecho, hay intendencias en estos dos años donde el 100% de los ingresos fueron todos, ninguno por concurso, todos discrecionales. Del primero al último. Bueno, colocamos ese tema con la misma importancia, pero no estamos hablando de un caso, en algunos casos de 430 ingresos, ¿no? Lo colocamos con la misma notoriedad. Yo espero que sí, entonces, ¿no? En toda la situación. Fíjate que Montevideo, que es el que tiene menos ingresos por designación directa, tiene un 4 o 6%, pero después, la mayoría de las intendencias, 70, 80, 99%. En Artigas, en dos años, una persona ingresó por concurso y 180 por designación directa. Podrá ser más o menos conveniente, no es ilegal, ¿no? Son parte de las prerrogativas que tienen las intendencias. Sí, de hecho, fracasamos en una ley que volvimos a plantear porque requiere mayorías especiales para que los ingresos al Estado sean por concurso de roteo. Si en este caso tiene o no prerrogativa el Ministerio, lo van a dudar la justicia. Otro tema de discusión en los últimos días, meses, en realidad, tiene que ver con la situación del alcalde de La Floresta, Néstor Ramuspe, que finalmente terminó renunciando. Fue un proceso largo. Allí hay varias denuncias, algunas presentadas por la intendencia de canelones disparadas desde el Partido Nacional. Ahí hay distintos temas. El desvío de alimentos que se enviaban para las ollas populares, denuncias de acoso laboral. Hubo una comisión investigadora planteada por la oposición que terminó apoyando la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Canelones que está en curso y ahí lo que se supo que al inicio del proceso el Partido Comunista no quería que se avanzara con la investigadora algo que finalmente terminó no sucediendo porque la mayoría del Frente Amplio entendió que sí. ¿Cómo analizas esa situación? El municipio no participa de la distribución de alimentos. Era Uruguay adelante y la coordinaba otra vez. No participa. El municipio lo que dio es un camión para ayudar a la distribución a la coordinadora de ollas. Cuando se da a la comisión investigadora a la coordinadora de ollas de las siete ollas. ¿Cómo se juzga al municipio cuando justamente no es el responsable? Acá tenés a Uruguay adelante y tenés a la coordinadora de ollas. En la discusión de esas siete oyas intermediando con el transporte. El municipio lo que hizo fue prestar un camión. Si vos prestás un camión no podés tener la responsabilidad de decir vos sos el que haces el inventario sos el que recibís los alimentos sos el que lo distribuís. Pero retiraba comida que después no estaban las ollas digamos. A ver el municipio lo que hizo fue eso. Quien se encargaba de la distribución de la olla eran las propias ollas que en un momento ¿cuál es la comida? Que estaban las ollas estaban las ollas ¿no? Eso se tendrá que la dudar después. Lo que toca soy cuestionó que había siete ollas que después fueron a hacer cinco y después volvieron a hacer siete ¿cómo funcionan las ollas? Pero la comida el camión la retiraba toda digamos. Sí. Para todas y no todas funcionaban. No está demostrado de que no se distribuía toda. Eso es parte de lo que no está demostrado. Y no la repartía el municipio la repartían las ollas la distribuían las ollas. Entonces cuando se discute de temas se dice bueno pero pará si el municipio no es el responsable de la distribución lo que hizo en todo caso es más un camión por un tiempo porque después se rompió el camión y se siguió distribuyendo sin el camión del municipio. Nos parecía desproporcionado el juzgamiento del alcalde. Después surge otro tema posterior el acoso la situación del acoso y el alcalde renuncia. No es lo que pasa esto ¿eh? Ustedes saben acá. No pero es bochornoso la cosa que decía. Lo que estoy diciendo es yo te puedo yo estoy en la comisión de laborales yo te puedo traer casos de denuncias laborales de todo tipo color y especie en los últimos 25 o 30 años. No lo va a defender Andrés. No. Lo que te estoy diciendo es que no es lo que pasa en general que ante una denuncia de acoso en trámite no una sentencia ante una denuncia el jerarca renuncia. Acá tuvimos una situación el jerarca renuncia ante la denuncia de acoso. Yo te puedo presentar casos de denuncia de todo tipo. A ver tenemos gente que fue denunciada por ofrecer sexo por pasantía que hoy son intendentes. ¿No? O sea de todo tipo y reintegrados a su partido. Les pedí a la funcionera diciéndole vas al telo con tu marido me gusta ver. Esa es la denuncia y lo que hicimos fue que renuncie. ¿No? O sea no. No defendemos. Renunció. No es lo que pasa en general. Pero no es lo que debería pasar en general. Pero no es lo que pasa en general. Lo que estoy diciendo es ante situaciones de denuncia los jerarcas no renuncian. Yo estaba en la comisión de laborales he recibido denuncias de todo tipo color y especie a todo tipo de jerarcas. La discusión es que no fue inmediato ¿no? O sea pasó un tiempo el partido Renunció antes de que laudara la justicia. ¿No? Que en general lo que se hace es se toma licencia se espera. Yo que tengo ante casos de denuncia te puedo traer decenas. Se separa el jerarca de la funcionaria que no tenga trato directo pero no se da como elemento común la renuncia. La renuncia es un elemento excepcional cuando la justicia no laudó. Denuncias graves un millón. Después tiene que ver si la denuncia prospera. Que el funcionario renuncie antes que se laude en la justicia es excepcional. Entonces yo creo que hay una situación donde decir bueno, otra que rápido reflejo porque vos generás la situación donde el cargo de confianza electo por la ciudadanía ¿no? Porque ni siquiera es un cargo de confianza electo por la ciudadanía es a quien la ciudadanía eligió para ser alcalde de ahí. Renuncia antes de que se laude. Yo creo que más que rápido reflejo porque en general puede decir bueno, toma una licencia espere que se laude en tribunales y después que se laude en tribunales y se vea cosas que el alcalde no reconoce que hizo dice que no tiene una visión distinta. Algunas de las denuncias hechas sobre el tema de traslado de 20 kilómetros después se demostraron que no eran así también vos tenés que confirmar la denuncia pero me parece que es un reflejo potente porque vos antes de que las denuncias se confirmen renuncia a la responsabilidad no es lo que pasa yo te puedo traer acá documentos así o actuales de denuncias a jerarcas de todo tipo y niveles. O sea que de todo el panorama usted elige elogiar que le haya renunciado. No, yo lo que digo es que hay una decisión de rápido reflejo que ante una denuncia distinta no la de los alimentos donde lo que decíamos y también lo que dice el Nico nosotros cuando se ha anunciado recientemente pero ¿cómo al municipio? ese municipio no es el que los distribuye. ¿Fue valiente al renunciar? ¿Coincidís con las palabras de Orsi? Fue una decisión correcta diría yo. ¿Pero fue valiente? Correcta. No coincidís con Orsi. Sí, me parece que a ver no voy a polemizar públicamente me parece que fue correcto y no es lo que pasa y ahí me gustaría que en todas las situaciones similares tuviéramos yo puedo traer acá casos hasta actuales casos de situaciones donde se denuncia a jerarcas por persecución bueno en la enseñanza puedo traer un camión ¿no? Y no es lo que pasa que cuando un trabajador de la enseñanza dice me siento acosado o perseguido pedimos que el jerarca se baje ¿no? no pedimos eso en este caso sí se baja ¿Qué escenario de candidaturas o de competencia interna imaginás para el Frente Amplio de acá al 2024? Yo creo que el Frente tiene que hacer un esfuerzo enorme por recuperar un ADN que es que la unidad del Frente Amplio es la unidad de su programa hay un elemento de consenso de los Frente Amplistas de que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio hay mucha cosa para reivindicar yo creo que eso es correcto en el sentido de es más hoy es más correcto que antes porque cuando nosotros manejábamos datos de descenso de la pobreza de mejora de los salarios de mejora de las jubilaciones de incremento de la inversión pública social muchas veces se grimía por parte de quienes hoy están en el gobierno así bueno pero usted tiene un contexto económico favorable han mejorado las exportaciones y eso es lo que explica que hayan logrado esos resultados desde el punto de vista de la inclusión social bueno hoy las exportaciones están un 50% arriba un poco más de un 50% arriba que cuando fuimos nosotros gobierno y los adiós están más bajos están peor las jubilaciones hay peor inversión pública social va larga la explicación entonces lo que digo es una parte es reivindicar eso reivindicar la transformación energética pero hay otra parte que es muy importante que es atender los problemas estructurales que el Frente Amplio no logra resolver que no son pocos las cuestiones relativas a la infancia la segmentación territorial los problemas de la seguridad y convivencia los problemas de la inversión en ciencia y tecnología las políticas diferenciales para atender al pequeño y mediano productor las cuestiones referidas de la transición agroecológica unidad de programa entonces yo creo que nosotros tenemos mucho para dar respuesta en el sentido de con qué ideas fuerzas llegas al gobierno si no construimos ese consenso es que no estamos atendiendo lo suficiente problemas estructurales que son muy potentes entonces ¿qué creo que es el año 2023? es un año de construcción y relaboración de iniciativas programáticas que nos permitan no solamente reivindicar cosas que hicimos si hicimos bien sino sobre todo atender los problemas que no logramos resolver que no son pocos y tienen mucha sensibilidad se rió de un colega en una conferencia de prensa está circulando un video vitalizado en el cual hace una acotación risueña sí, me dio gracia pero ¿por qué? porque me dio gracia cuando se da el tema de lo de Carvina Cose digo bueno esto es un desproporcionado ¿no? es como que vos estés discutiendo un femicidio por ejemplo y él vaya a argumentar bueno me cebó el mate frío ¿no? cuando vos te decís tenés una situación de pedir la destitución de una intendencia porque no pongo el contexto que hace framentito al final cuéntenme qué episodio es porque no la destitución de una intendenta porque en el último año faltan seis pedidos de informe cuando todavía están a plazo de entregarse eso se acuenta los ediles no, no desproporcionados entonces la pregunta del periodista es si ustedes están victimizando la pregunta del periodista es ¿no? ¿dónde coloca el centro? no en la cuestión de la destitución que es lo que nos tendría que alertar ¿no? decir bueno ¿cómo vamos a usar como mecanismo institucional el Impet Bank del planteo de generar que un jerarca es más usarlo en el planteo de algunos integrantes del gobierno de no tratar el tema para que durante dos años tengas a la principal jerarca de una intendencia con el riesgo de la destitución ¿qué le pregunta si ustedes se están victimizando? cuando planteamos esto Leo Sarro claro cuando planteamos esto el planteo que hace Leo tú toca yo es ¿se están victimizando? no, acá claramente no estás hablando del agua tibia usé el ejemplo anterior digo lo grave acá lo que todos tendríamos que relacionar yo creo que ustedes también es decir ¿cómo es posible que ante una situación de estas características porque la pregunta última es ¿y si tuvieras mayoría? o sea si tuvieras mayoría por un no delito destituirías al que fue electo o sea ¿usarías así la mayoría? esa es la discusión política la de fondo sí pero ¿y el respeto al otro? sí, no pero eso es el respeto Leo pregúntale parecía que le estabas no, no me dio gracia la pregunta porque digo hicimos toda una introducción diciendo bueno acá lo grave es el riesgo institucional acá lo importante tiene que ver con que no podemos dejar pasar por alto esto ojalá todos los partidos políticos hagamos a retrasar de que no se transforme ¿cuál es el riesgo Leo? pará tenemos que cerrarnos pero voy a déjame terminar esto el riesgo es que rinda si rinde el juicio político por temas que no están en la constitución porque es unánime la interpretación de todos los constitucionalistas de todos los colores de que tiene que ser un delito y no un delito cualquier un delito grave el cometido y acá no hay delito grave si rinde esto de someterte al escarnio del juicio político después lo que cae es en que el sistema político todo se deteriore y si se deteriora el sistema político se deteriora la institucionalidad entonces me pareció muy la pregunta muy insólita capaz por eso la relación de decir pero estamos discutiendo de esto y me preguntás si nos estamos victimizando nosotros no llamamos a nadie a juicio político o llamaríamos en casos notorios el alcalde de las mil gauchadas que ahora está recurriendo y si casos notorios de corrupción notorios probados en la justicia con gente procesada pero en esta situación me parece que deterioramos mucho la calidad institucional y yo aspiro a que todos los partidos políticos sequen todos hay opinión contraria tenemos que cerrar pero no quiero dejar de preguntarte algo que no contestaste en una pregunta anterior que es el asunto de las candidaturas y como la vez pero la contesté de esa manera pero quiero hacerte una pregunta puntual ¿estás en el menú o ya te bajaste? no, yo ni bajé ni estoy porque me parece que el tiempo este es poner la carreta pero es algo que vos ya sabés si estás o no estás lo sabés no, no, no es más si vos me preguntabas a esta altura en el 2017 te iba a decir que era imposible ¿y ahora? me preguntabas al arranque del 2018 está claro que estás trabajando en otros temas pero te ilusiona candidatiarte y coloqué que era imposible en este mismo lugar el primer lugar que me entrevistaron por la candidatura fue acá en enero de 2018 y dije no, no la veo por ningún lado es imposible ¿y ahora? entonces y yo te contestaría igual que en el 2018 pero tuve más grande y aprendí de que a veces descartás de plano y no alcanza con que vos descartés de plano sí creo que el Frente Amplio necesita una discusión de propuesta primero porque si no discutimos primero el para qué y discutimos mucho el elenco hacemos política de una forma que no honra la mejor tradición de la fuerza progresiva Oscar, se nos fue el tiempo pero nos vamos a volver a encontrar en esta mesa así que muchas gracias por esta entrevista muchas gracias para Andrade senador del Frente Amplio bien, nosotros hacemos vamos a ver